Este video es para las personas que no quieran ganar centavos de dólares al día o hacer cobros pequeños de 1 a 5 dólares después de usar aplicaciones para ganar dinero en Paypal ya que las aplicaciones que te voy a enseñar no son las típicas de llenar encuestas, mirar videos o hacer tareas ya que considero que nos hacen perder el tiempo ya que ganar dinero de la noche a la mañana sin hacer nada no existe Las aplicaciones con que más dinero podemos generar son las que requieren un poco de trabajo de nuestra parte pero en este caso no requieren inversión y aún así podemos ganar 60 dólares al día o más y si te lo tomas en serio puedes vivir de esto Si estos temas te gustan suscríbete al canal y activa la campanita La primera aplicación es Transcríbeme Pero desde ya te digo, debes esperar a ver la tercera aplicación que es la mejor por muchos motivos Además quiero saber tu opinión para saber si opinas lo mismo que yo Transcríbeme es una aplicación donde nosotros podemos transcribir, traducir, también hacer pruebas o tareas de reconocimiento Existen muchas aplicaciones que nos pagan por hacer este trabajo Pero he elegido esta como las mejores porque nos pagan desde 15 a 22 dólares por hora de transcripción o traducción de audios Lo malo es que no todo el tiempo hay trabajo Incluso nos dejan saber que las ganancias máximas pueden ir hasta los 2.200 dólares Pero que el promedio de las personas que trabajan con esta aplicación es de 250 dólares al mes Además sabiendo que el mínimo para retirar es de 10 dólares y pagan directamente a Paypal o a tu cuenta bancaria Cuando entramos directamente al sitio lo vamos a encontrar en inglés Pero podemos resolver ese problema haciendo clic derecho traducir al español Aquí del lado izquierdo vamos a encontrar este botón naranja que dice empezar Para aquí poder encontrar la lista donde nosotros podemos hacer el registro llenando los datos con nuestra información Pero ojo aquí porque la misma página nos dice que luego de hacer este registro nos van a llevar a hacer un curso de capacitación online Y luego de esto un examen para poder aprobar y entrar a trabajar en la plataforma Se trata de una capacitación de cómo se trabaja acá en Transcríbeme y además de eso un examen en inglés Pero con el examen no hay ningún problema ya que podemos resolver eso buscando en internet Examen de Transcríbeme y aparecerán muchas opciones A pesar de ser una empresa que está trabajando desde el año 2013 Encuentro un punto negativo que es que tengamos que pasar el examen que puede ser un poco difícil Pero si para ti eso es un problema pero te gusta este método de monetización He encontrado una alternativa que se llama Atexto Donde hacemos exactamente lo mismo transcribir y traducir audios Pero nos pagan una tarifa menor Incluso aquí estoy en la plataforma porque yo ya tengo una cuenta acá y he trabajado en Atexto Y podrás mirar que incluso tienen un programa de referidos Aparte de las tareas que hacemos aquí Como te dije en el inconveniente es que en esta plataforma pagan un poco menos que en la anterior que te mostré Aquí nos dicen que nos pueden pagar desde un dólares hasta 20 dólares por hora por cada audio transcript Si crees que esta aplicación va de acuerdo contigo y te animas a trabajarla Acá abajo en la descripción te he dejado un enlace que te va a enviar directamente acá a esta página Obviamente por tu registrarte me vas a beneficiar a mí Pero es una manera de apoyar el trabajo que estoy haciendo Aquí simplemente vamos a hacer clic en este botón azul Y vamos a proceder a llenar el formulario de registro Del lado derecho te va a aparecer esta banderita Pero si seleccionamos la de España se convertirá todo a español Y será más fácil para colocar nuestros datos Marcamos esta casilla y le damos al botón azul Y listo Ya teniendo nuestra cuenta tenemos 5 opciones diferentes para trabajar en esta aplicación Por ejemplo aquí arriba cada una tiene su nombre Y para saber o entender de qué se trata cada categoría Solo debemos leer este apartado o descripción de cada categoría Y así podremos entender Además en el botón azul podemos ver las instrucciones de esta categoría Y del lado derecho por supuesto que el precio Si tú quieres invitar a tus amigos puedes venir acá arriba a la derecha Y luego hacer clic en mis referidos Y ahí vas a encontrar el enlace para que lo compartas Y las personas se registren contigo Ya que cuando tus amigos retiren Tú puedes ganar de 2 a 10 dólares por cada persona Cada vez que haga un retiro El monto mínimo para retirarte de esta aplicación Es de 10 dólares Y no necesariamente el Paypal debe estar a tu nombre Esta es solo la primera aplicación Si te ha gustado entonces me he ganado un me gusta Que me animas a hacer más videos de este tema La aplicación número 2 es Redbable Es una aplicación de productos de impresión bajo demanda ¿Qué? Seguramente te estás preguntando ¿Qué es eso de productos de impresión bajo demanda? Son productos que estás mirando en pantalla Que van desde camisas, tazas, tapabocas, cojines E incluso botellas de agua Pero todas tienen algo en común Que es un diseño impreso Es un diseño que tú puedes elegir Para que se imprima sobre un producto Y luego alguien lo compra No necesitas hacer tú el producto Ni encargarte de hacer envíos a nadie Ya que la misma aplicación te encarga de todo eso Por tanto no necesitas nada de dinero ¿Cuál es el negocio para nosotros? Redbubble se encarga de todo Hacer el producto Imprimir el diseño que nosotros hicimos Y enviarlo a la persona que lo haya comprado Por ejemplo yo estoy acá en la página Y me gustó de pronto esta funda de teléfono Doy un clic sobre ella Me aparecen muchos modelos Y muchos diseños Pero por ejemplo a mí me gusta esta Aquí la puedo mirar Aquí haciendo clic en este botón rojo La puedo comprar Y con esto Alguien se está beneficiando En este caso es esta persona Que se hace llamar Surf Stub Ya que en esta parte superior Siempre va a decir Quien es el dueño O quien es la persona dueña De este diseño Más no del producto Quique Pero es que yo no soy diseñador gráfico Yo no me llevo bien Con eso de hacer diseño Y hacer imagen No te preocupes Que esto cualquiera puede hacerlo Podemos utilizar bancos De imágenes gratuitas Como Pixabase Pexels Entre otros Ya que son bancos de imágenes Totalmente gratuitas Y que no tienen ningún tipo De derechos de autor Ya que se pueden usar gratis Para usos comerciales Ya que esto es un uso comercial Y no necesitamos hacer reconocimiento Para nosotros hacer dinero Aquí tenemos que crearnos una cuenta Para eso le damos clic acá En vende tu arte Luego le damos clic acá En empieza a vender Aquí dejamos marcada La opción de cuenta de artista Ya que la de al lado Es solamente si nosotros Queremos ser clientes De la plataforma Cuando ya tenemos La cuenta creada Le damos acá En este botón rojo Que dice añade una obra Y esta opción Que aparece aquí Es para que nosotros Subamos la imagen Que ya tenemos Y la es la imagen Que nosotros deseamos Que se pegue En cualquier producto Que nosotros vayamos A seleccionar A esta opción Que dice subir una obra Allí se me está cargando Aquí le coloco un título Aquí le coloco una etiqueta De cómo me gustaría Que la gente encuentre Mi diseño Y por supuesto Una breve descripción De qué se trata Este diseño Pero la parte más importante La vemos acá abajo Ya que aquí nosotros Podemos mirar Cómo se ve Nuestro diseño Sobre los productos Sean camisetas Sean gorras Sean pegatinas O imágenes Fundas para teléfono Para vasos O tazas Incluso para mochilas O saquitos Por lo que hay muchos productos Y muchas categorías Y cuando alguna persona Compre alguno De estos productos Tú te llevarás Una parte del dinero Si por ejemplo La aplicación de Redbable Te está cobrando 10 dólares Por vender este producto Tú puedes colocar El precio en 20 Para que Redbable Se quede con 10 Y tú te quedas con 10 Incluso Si alguna vez Has tenido en mente Hacer una tienda de ropa Esta es una de las mejores opciones Porque no necesitas Invertir dinero Y no estás arriesgando mercancía Sea porque tu proyecto falle O sea porque no logres Vender la mercancía Te había comentado Que la tercera aplicación Para mí Es la mejor Por muchos motivos La tercera aplicación Es Gruite Sonic Hay personas que pagan Para que alguien Haga sus artículos De páginas web Sus ensayos De la universidad Sus descripciones En los videos de YouTube Y con esta aplicación Haciendo un par de clics Conseguimos Hacer todo eso Al instante Y sin estar investigando Además que es una aplicación Que trabaja Con inteligencia artificial Y que ha trabajado Con empresas Bastante reconocidas Ya veremos un ejemplo Para registrarlos Dejamos clic acá arriba En registrarse Vamos a llenar el formulario O directamente Nos registramos Con nuestra cuenta De Google O de Microsoft Te van a pedir Que verifiques la cuenta Con tu número de teléfono Así que ojo Con ese dato Ya teniendo la cuenta Vamos a poder mirar Toda la cantidad De opciones Que tenemos Para realizar textos En esta aplicación Haciendo cosas Tan básicas Como ensayos Para la universidad O artículos Para páginas web Incluso yendo A cosas un poco Más difíciles Como descripciones O títulos Para anuncios De Google Esa publicidad Que te sale Cuando entras A una página web Bueno esa Como también Para anuncios O productos De Amazon Por ejemplo Poniéndonos en contexto Supongamos Que nos quieren pagar Por hacer un resumen De un texto O un resumen De una información Para un ensayo O para un artículo Web Tenemos esta opción Que dice resumen De texto Y también Acortar contenido Hacemos un clic allí Para este ejemplo Yo tomaré Que me han enviado Hacer un ensayo O un artículo web Sobre las criptomonedas Así que buscaré En internet Que son las criptomonedas Copiaré rápidamente Este pequeño párrafo De acá Pero puede ser Un párrafo Mucho más extenso Acá en este apartado Donde dice contenido Lo voy a pegar Y aquí más abajo Donde dice tono de voz Vamos a encontrar Muchas características Yo para este ejemplo Lo voy a dejar En profesional Espero que esa parte Se entienda Si no pues te invito A que utilices La aplicación Para que puedas Entender un poco mejor Lo que digo En idioma Por supuesto Que seleccionamos Español Y más abajo En el botón rosa Puedes mirar Que hay una monedita Cada vez que nosotros Utilicemos la aplicación Vamos a gastar una moneda Cuando nosotros Nos registramos Gratuitamente Tenemos 10 monedas gratis Es decir Cada vez que yo Haga con una opción Voy a descontarme O me van a descontar De mi plan Una monedita Como puedes ver Me han dado Tres resúmenes Totalmente diferentes En su forma de escribir Pero el mensaje Es realmente El mismo Pero si miramos Estos tres textos Son totalmente Diferentes Al texto Que escribí Inicialmente Que fue el que pegamos De Google Ya que tienes la información Te preguntarás ¿Cómo hago entonces Para venderle A las personas esta? Puedes utilizar Plataformas como Fiverr, Freelance O Workana Que son plataformas Freelance Donde muchas personas Profesionales O no profesionales Colocan allí Su servicio Para venderlo A personas Que estén interesadas O tengan la necesidad Por ejemplo Si yo soy una persona Que necesito Que me hagan Un artículo De una página web Un ensayo Para la universidad O una descripción Para mis videos De YouTube Yo vengo acá A alguna de estas Tres páginas Y escribo aquí Por ejemplo Copywriting Que es una profesión Que se encarga De hacer textos Como puedes ver Aquí podemos encontrar Muchas personas Que están ofreciendo Este servicio Con o sin experiencia Pero lo están ofreciendo Y puedes ver Que los números No son nada despreciables Aunque hay personas Que cobran Solamente 5 dólares Pero suponiendo Que estés cobrando 5 dólares Por lo que yo acabo De hacer En menos de 30 segundos Creo que no está mal Para tú ofrecer Un servicio Como estas personas Lo están haciendo En la parte superior Donde dice Become a seller Podemos crearnos Una cuenta Haciendo clic Una vez más En ese botón verde De igual forma Pasa en la plataforma De freelance Y de workana Existe un montón De páginas De este tipo Donde nosotros Simplemente Hacemos la publicación Como si fuera En Facebook Y esperamos A que las personas Que necesiten Que hagamos algo Para ellos Nos encuentren Sabiendo que Cuando nos registramos En la aplicación Nos dan 10 créditos Nosotros tenemos Para hacer 10 trabajos Si los créditos Se acaban Podemos venir Al lado izquierdo Donde dice Gana créditos Y nos van a dar 50 créditos Por hacer Dos reseñas Sobre esta aplicación Por lo que tenemos 60 créditos Totalmente gratis Para hacer 60 trabajos Y una vez Que hayas hecho eso Tienes la opción De crearte Simplemente Una nueva cuenta Y puedes obtener 60 créditos más O por el contrario Simplemente Puedes tener en mente Que puedes Actualizarte A un plan de pago He encontrado Tres ventajas De esta aplicación Sobre las demás La primera Es que hacemos El trabajo De forma rápida Y no consume Casi tiempo Dos Las personas Que necesitan Nuestro trabajo Nos buscan A nosotros En vez de nosotros Buscarlos a ellos Y tres Podemos hacer Este trabajo Mientras hacemos Cualquier otro trabajo Ganar dinero Por internet Es fácil Cuando tienes La información Y en este canal Información Es lo que tengo Para ti Si quieres Seguir viendo Más videos De estos temas Puedes hacer Click en este video Vas a encontrar Información Para ganar dinero En internet Desde cualquier país Solo me dedico A trabajar Por internet Y mi objetivo Es que tú también Regalarte Información Transparente Y real Que tú puedas Aprovechar Gracias por ver el video Gracias por ver el video